La verdad es que el aumento de YPF se dio en la madrugada del día sábado y ese mismo día, en el transcurso de la mañana, ya fueron informadas el resto de las petroleras de aumentos de porcentajes similares. O sea, hemos tenido unos aumentos que rondan entre el 13 y el 14%, tanto YPF en horas de la madrugada como en el transcurso de la mañana para Shell, para YPF y para Puma. Se podría decir entonces que ya el aumento en lo que respecta, digamos, aquí ya ha llegado y cuánto están ahora los precios. Sí, el aumento ya llegó en todos lados. YPF pasó de 330 a 374 pesos aproximadamente. Fue el incremento de la nafta super, que es lo que más afecta a veces al bolsillo de los consumidores. Este aumento lo teníamos previsto, estábamos especulando que se podía dar entre este lunes y tal vez el 10 de diciembre, que serían las elecciones presidenciales. Pero se vio adelantado porque antes del balotaje el gobierno había autorizado un aumento en los biocombustibles, tanto un 35% en el etanol, que se mezcla con las naftas, como un 20% en el biodiesel, que se mezcla con todos los productos diésel. Obviamente esto y una devaluación de nuestra moneda en el dólar oficial, que está siendo programada pero está siendo vigente, iba a forzar a que no hubiese mucho plazo, digamos, para el nuevo aumento y efectivamente se dio el día sábado. El tema del manejo y la manipulación que hubieron de precios, hablando de precios cuidados, cuando el gobierno al final no lograba mantener unas metas inflacionarias, unas metas devaluatorias, hacían que sea imposible para las petroleras estar manteniendo un precio acordado cuando en realidad sus costos venían subiendo. Por lo tanto se fue generando a lo largo de estos últimos dos años una brecha entre el precio que tenemos en Argentina y el precio que debería estar el combustible y esa brecha cada vez fue más grande y efectivamente el aumento que hemos visto de un 13% nos afecta muchísimo, es muy fuerte el aumento, pero si nos ponemos a relacionar respecto de la inflación está muy cercano a los valores de la inflación y algunos puntitos más. Estimamos que se van a seguir dando este tipo de aumentos en los cuales el precio del combustible vaya superando un poco más la inflación como para poder achicar esa brecha que le estoy comentando que está habiendo en el precio de los combustibles. Nunca llegaremos al precio internacional o al menos de los países limítrofes donde la nafta está rondando ya los 900 pesos y el diésel está rondando los 1200 pesos. Esos precios en Argentina no los vamos a tener porque tenemos un precio de un barril criollo que es por debajo del precio internacional, pero sí sabemos que la brecha fue muy alta, se fue manipulando mucho tiempo el precio del combustible y esto obviamente es una bola que en algún momento iba a reventar y ahora lo estamos viendo de que las petroleras, ni siquiera EPF puede contener los precios. Y lo hemos visto en los últimos días donde también habíamos tenido desabastecimiento de precios y se dio precisamente por eso. La situación de los combustibles está en una situación muy muy delicada donde cualquier tipo de aumento de la demanda no podía ser cubierta, no se podía importar combustible y se tuvo que importar varios barcos a un precio mucho más caro del que se terminó vendiendo en Argentina. Por lo tanto eso genera rojos en las empresas que de alguna forma tienen que ir compensándolos y es lo que estamos viendo que va a ir compensando o transparentando el precio del combustible a lo largo de este tiempo y seguramente después de las elecciones va a seguir continuando esto.